Y estos son los mejores momentos del directo de cumpleaños de J-Hope. Durante el directo, por su cumpleaños, el idol no dudó en mostrar los regalos y pasteles que recibió. Uno de ellos era parte de Suga, quien cuando le envió una felicitación en medio de la transmisión, J-Hope no dudó en presumir el pastel que le envió su Heung. La llegada sorpresa de Jimin al live de J-Hope emocionó a los ARMY, en especial cuando se tomó en serio la frase de que me bese el cumpleañoso y llegó abrazando con fuerza a J-Hope. Jimin hizo una aparición sorpresa en el live de J-Hope y no dudó en ponerse a bailar en medio de la transmisión, haciendo reír al cumpleañero. J-Hope también recordó a Jin en su cumpleaños. El idol compartió que Jin siempre solía felicitarlo en su cumpleaños con un mensaje y se preguntaba qué estaría haciendo en este momento y si estaba bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Jin-young siempre me dijo que J-Hope me gustó a J-Hope. Jin-young es que está maldito. Sin embargo, Jin-young es que está maldito. Jin-young. J-Hope presumió su pastel y decidió escuchar las mañanitas coreanas para celebrar su día especial. Encendió una velita en el pastel para pedir un deseo y apagarla, agradeciendo de igual manera a ARMY por sus felicitaciones de cumpleaños. ¿Y el nuevo lightstick de Seventeen no le gustó a muchos Karat? A través de las cuentas oficiales de Seventeen se dio a conocer el nuevo diseño de la lightstick de Seventeen, pero a Karat parecía no gustarle. Aunque en el video se puede ver los colores oficiales del fandom y el diamante de los lightstick, le sorprendió ver un diseño negro con blanco a diferencia de las versiones anteriores, en las que la parte que sostenía el diamante solía ser blanca. Karat también mencionó que se nota una clara diferencia entre los lightsticks anteriores y el nuevo, en especial en el hecho de que ignoraron los colores oficiales, que son el rosa y el azul, que las lightsticks anteriores tenían. Aseguraron que aunque se ve bonita, parecía que bajó de calidad, a diferencia de las dos primeras versiones. Y estos fueron los mejores momentos del light de RM de BTS. RM hizo una transmisión súper rápida. En esta se vieron muchos emocionantes y divertidos momentos, así que este será un resumen. Anteriormente estuve hablando del chupetón que causó furor entre las fans. Pero estos fueron otros de los mejores momentos. 1. RM reveló que estaba grabando en su estudio, pues había llegado a trabajar. 2. La estrella surcoreana confesó que su etapa índigo estaba terminada y que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida, uno plagado de aventuras y experiencias. 3. Cuando un ARMY le preguntó por qué había algunas de sus fotos en Instagram, dijo que quería hacer espacio en su feed. 4. Felicitó a Suga por su tour en solitario. 5. Confesó que estuvo nervioso en su concierto como solista en Rolling Hall. 6. Mostró un par de sus cunas y ARMY se lo tomó bien y se conmovió, sobre todo quienes ya tienen. 7. Prometió su próximo live que sería en su casa y que duraría más. Esto solo pasó en 5 minutos. Si tienes amigos y amigas, comparte este video. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Para que vean los mejores momentos y también ve a ver el video. Y se ha revelado el ranking de reputación de marca para miembros individuales para febrero. Changwo de Astro encabezó la lista de este mes con un índice de reputación de la marca de 6.171.832 con un aumento del 9,36% en su puntuación desde enero. Las frases de alto rango para las palabras claves de Changwo incluyen isla, dior y exhibición de fotos, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen aparecer, liberar y mantener. El análisis de positividad y negatividad de la estrella también reveló una puntuación de 83,50% de reacciones positivas. Jimin quedó en segundo lugar con un índice de reputación de la marca de 6.121.650, lo que marcó un aumento del 7,15% en su puntuación desde el mes pasado. Beckham de Exo saltó al tercer puesto en la clasificación después de ver un asombroso aumento del 131,07% en su índice de reputación de marca desde enero. El puntaje total del idol para el mes fue de 4.174.952. Finalmente, Kang Daniel de Wanna One y Jungkook de BTS completaron los cinco primeros puestos para febrero en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Y Suga se burla del concepto de Me, Myself and Wall-E or Wall-Me, su fotofolio. Titulado Wall-E or Wall-Me, el fotofolio de Suga se burla del concepto en torno a una escapada en el desierto. Wall-E or Wall-Me es su lanzamiento para el proyecto pictórico especial de ocho fotos en el folio de BTS My, Myself and... Estén atentos a más actualizaciones de Suga. ¿Y qué rayos está pasando en la publicación de cumpleaños de V de BTS para J-Hope? J-Hope celebró su cumpleaños 29 el 18 de febrero. Los miembros le desearon un feliz cumpleaños de varias formas. Jim volvió a Instagram para comentar la última publicación de J-Hope. J-Hope, feliz cumpleaños. Suga preparó un pastel de cumpleaños y comentó la transmisión en vivo de J-Hope. Jimmy no solo comentó, sino que visitó a J-Hope durante la transmisión. Aaron publicó un video que capturó de un autobús de cumpleaños en honor a J-Hope. En cuanto a V respondió al comentario de Jin y también le deseó un feliz cumpleaños a J-Hope. Feliz cumpleaños, J-Hope. Ahora ha publicado una foto ni esperada en Instagram Stories. V compartió una foto de J-Hope mirando con cariño a Jungkook levantando a Jimin en una posición inusual. Después de todo, J-Hope es conocido por ser el rey de la línea Magne, J-Hope HBD. Muchos ARMY estaban confundidos acerca de la publicación. Técnicamente, no es la primera vez que lo vemos. La foto es de un momento que ARMY ha visto antes, pero en forma de video. El momento proviene de BTS Memories 2020. Los miembros habían estado en un ensayo de baile y hay clips de Jimin y Jungkook divirtiéndose durante Dynamite. Después hay otro clip donde Jungkook levanta a Jimin por los brazos y el cuerpo de Jimin se voltea para que sus piernas lleguen hasta la cabeza de Jungkook. J-Hope está a un lado riéndose mientras observa. En ese entonces, ARMY estaba confundidos acerca de lo que estaba pasando. ¿Qué los inspiró a probar este truco entre comillas? Los ARMY de ojos de águila notaron que aparentemente intentaron el truco varias veces, ya que la imagen de V no es exactamente idéntica a las capturas de pantalla del video. Aunque hubieron algunos fans tóxicos a los que no les gustó la publicación. Y Jin regresa a Instagram para el cumpleaños de J-Hope. Jin se alistó en su servicio el 13 de diciembre del 2022 y se unió a la 5ª División de Infantería en el condado de Jochon para su entrenamiento. No hará ninguna aparición promocional hasta que termine su alistamiento en 2024. Todos lo extrañaremos. Aún así, el ejército coreano compartió algunas actualizaciones oficiales sobre Jin, mostrándolo con su uniforme con sus primeros meses de servicio, mientras Jin prometió actualizar a ARMY mensualmente, pero hasta ahora ha sido a través de materiales pregrabados. La única excepción fue cuando el ejército le permitió a Jin publicar algunas fotos en uniforme. Actualizó ARMY a través de Weavers el 18 de enero. Me estoy divirtiendo. Estoy publicando esta foto después de recibir el permiso de los militares. ARMY siempre sean felices y estén bien, dijo Jin. Desde entonces, no hemos visto ni escuchado mucho de Jin y sus compañeros miembros de BTS como Jimin y Jungkook le han dado a ARMY breves actualizaciones sobre Jin durante sus respectivas transmisiones en vivo. La semana pasada, J-Hope publicó una foto anunciando su entrevista en MMTG con YaiYai. Hoy Jin usó la publicación en Instagram para desearle públicamente un feliz cumpleaños a su hermano. Yo estaba en MMTG. Por favor, ve a mirar. Y el documental, mírenlo también. Por favor. J-Hope, feliz cumpleaños. Poco después, Vi respondió al comentario de Jin. Jin también le deseó a J-Hope un feliz cumpleaños agregando un lindo emoji. Feliz cumpleaños, J-Hope. J-Hope celebró el cumpleaños 29 el 18 de febrero. Realizó una transmisión en vivo a través de Weavers e incluso Jimin apareció. Durante el tiempo que estuvieron juntos, en realidad hablaron sobre Jin y claramente J-Hope lo extrañó mucho. Entonces, es como si hubiera convocado a su Hyung. Jin y J-Hope usaron Instagram para interactuar mucho antes del alistamiento. Además, J-Hope incluso tuvo una cena para celebrar y honrar el cumpleaños. La Navidad y el alistamiento de Jin antes de que Jin se alistara. Aunque muchos de los integrantes felicitaron a J-Hope en su cumpleaños, muchos criticaron a J-Hope porque hasta ahora, por lo menos al momento de grabar este video, él no lo ha felicitado. Muchos le tiraron hate. Mientras tanto, otros salieron en su defensa. Mientras tanto, otros salieron en su cumpleaños.